Vamos a enlazarnos con Roberto Saucedo Pimentel, abogado y activista, quien ayer informó que la Secretaría de Transparencia de Guanajuato le había contestado que ya había agotado todas las etapas de una investigación que él le solicitó para saber qué pasaba con los procedimientos mediante los cuales el gobierno de Guanajuato adquirió 600 hectáreas en el municipio de Apaseo del Grande, cuyo destino es donárselas gratuitamente a la empresa Toyota, para que se le haya una planta armadora, una historia que usted conoce. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación para dialogar con tu audiencia. Para que nos platique los detalles, me imagino que a ti no te sorprendió que la Secretaría de la Transparencia dijera que no hay nada que investigar y todo está muy bien en la compra de terrenos de Toyota. No, fíjate que no, no fue una sorpresa porque a lo largo de este sexenio hemos visto que esta Secretaría únicamente cambió de nombre, antes era la gestión pública, y se le dio un nombre muy bonito y con mucha, que generó mucha expectativa de transparencia y rendición de cuentas. La realidad es que no, realmente no es una Secretaría que sea protagonista realmente en estas materias. Y pues desgraciadamente nos están diciendo que ellos ya investigaron internamente y no encontraron absolutamente nada. Hay que recordar que cuando Márquez le cambia el nombre a esta Secretaría, que incluso lo hizo siendo gobernador electo antes de tomar posesión, porque envió una iniciativa a través de los diputados del PAN al Congreso, bueno, estaba la gran preocupación de que Juan Manuel Oliva había sido un gobierno, había generado un gobierno opaco, con muchas sospechas de corrupción, y que esto a Márquez le causó muchos problemas en la campaña. Fue una reacción producto del momento. Pero ya sentado en la silla parece que se le olvidó totalmente, ¿no, Roberto? Sí, fíjate que es lamentable. De hecho, mañana mismo, Arnoldo, me comprometo a revelar una información que también ya he obtenido a través de acceso a la información, donde vamos a ver que esta Secretaría ha servido más que nada como agencia de colocación. Vamos a ver ahí, mañana... De panistas, de parientes, ¿de qué, Roberto? ¿Nos adelantes un poco o mejor nos esperamos a mañana? Mira, te adelantaré que en el área jurídica, por ejemplo, tengo las resoluciones donde se sancionó a tres servidores públicos ligados al partido en el poder que llegaron ahí a la dirección jurídica, pues básicamente, mientras los colocaban en otro puesto mejor, y los detectaron cometiendo una falta, creo yo que es grave, para la Secretaría en la que se encuentran. Estaban simulando a través de otras personas que acudían a trabajar. Entonces, otras personas tomaron, digamos que, registraron el ingreso a trabajar sin que los obligados a hacerlo estuvieran. O sea, ¿les checaron las tarjetas? Así es, pero con un sistema que afortunadamente logró detectar que el rostro, ya es biométrico, creo, el sistema, ya no pudieron seguir haciendo esta actividad. Pero lo curioso es que esas personas siguen trabajando. O sea, fue una sanción mínima y también te voy a dar una lista. O sea, la propia Secretaría hace trampas, su propio personal. Su propio personal y de la... Pues no, ¿qué dicen? Su lema es ser honesto o Guanajuato honesto o te quiero honesto, algo así, ¿no? Pues traen una manzanita incluso en su logotipo, nomás mordidas y cosas así. Es puro bluff. Se dedican a hacer concursos incluso de dibujos para hablar de la transparencia, pero no es efectiva. Entonces, bueno, para no desviarme del tema, mañana estamos esperando esta información. Y a ver, entonces vamos a centrarnos en Toyota. Sí, miren, el tema de Toyota. Todos los medios tuvieron la posibilidad de analizar las cifras que el gobierno del Estado y el gobierno federal estuvieron dando. En todos... Bueno, yo no encontré uno solo en donde no encontraran inconsistencias numéricas, inconsistencias en las cifras. Derivado de esta información periodística, tomé las mismas investigaciones de varios medios y presenté una denuncia administrativa. Y para que no hubiera excusa en que... En cuanto a que no se le indicara a la Secretaría de Transparencia qué es lo que... Hacia dónde queríamos llegar, le marqué varias líneas de investigación, Arnoldo. Una de ellas, que hasta la fecha todavía no lo sabemos, quiénes, al interior de la administración pública, sabían que se iba a instalar ahí la planta Toyota. Por aquello de la información. ¿Quiénes eran poseedores de esa información? Sí, porque esa información es valiosísima. ¿Y la tuvieron quienes fueron a comprar terrenos ahí? Sí, exactamente. Es información privilegiada. Entonces, yo le pedí que agotara esa línea de investigación. Saber quiénes integraron y en qué fechas tuvieron conocimiento de esta información. La segunda, la Secretaría de Transparencia también tiene una herramienta que es la fiscalización de las declaraciones patrimoniales. Entonces, también le pedí que a esos involucrados en este comité pusiera atención en revisar sus declaraciones patrimoniales y verificar si no había inconsistencias entre su estilo de vida y lo que declararon. Si observamos en la resolución de la cual ayer, ayer por ahí compartí con todos los medios con los que tengo alguna comunicación, el análisis no se basó en estas líneas de investigación, Árnolo. Únicamente es una resolución donde la Secretaría de Transparencia dice que tuvo acceso a todas las escrituras de compraventa, hace sumas y restas y lo único que concluye es pues hay una ganancia como de 14 millones y fracción de pesos para House y SD. SGB. Pero, SSB. Y esta ganancia es normal en este tipo de transacciones. Y es falso, así lo dice, es falso y falta de objetividad, falta la objetividad, lo que diversos medios de comunicación estuvieron mencionando acerca de que había una ganancia de más del 200% para la empresa House. Yo creo que una de dos, los medios de comunicación no saben sumar y restar. ¿La Secretaría de Transparencia no sabe? No sabe o también hizo cuadrar las cifras. Entonces, yo creo que no es... Bueno, pero incluso ganando 14 millones de pesos, aceptando sin conceder esto, ¿quién llevó a House ahí? ¿Por qué el Estado no compró directamente y se ahorra esos 14 millones de pesos? Es otra pregunta que... Tampoco tenemos en este momento una resolución. Yo creo que sí va a ser necesario esperar a que la Auditoría Superior de la Federación termine su ejercicio de revisión. Además, House vinculado a Daniel Eskenazi, inversionista en pozos de un desarrollo inmobiliario muy importante por el terreno que ocupa, que es 1.200 hectáreas, y muy cercano a funcionarios del gobierno del Estado, a dos secretarios de turismo, por lo menos el anterior y el actual. Es correcto. Entonces, efectivamente, no nos quedamos contentos. Yo en lo personal me quedo insatisfecho con la labor de la Secretaría de Transparencia. ¿Esto es la última instancia, Robert? ¿Se puede investigar en otra instancia? Fíjate que, bueno, hay una instancia adicional, Arnoldo, pero la verdad desanima el solo mencionarla. Esta resolución se puede combatir ante el contencioso. El contencioso está en contra... Bueno, no estaría mal a ver qué pasa, ¿no? Pues sí, gente de casa no le veo futuro. La voy a agotar únicamente por no dejar... Ya sabías que en la Contraloría no iba a pasar mucho, entonces, y de todas maneras fuiste. Yo creo que lo importante es ver cómo operan los mecanismos de encubrimiento legal, ¿no? Sí, porque efectivamente es lo que estamos viendo. No hay una investigación, no se agotaron las líneas de investigación propuestas, no nos dan a conocer más que la propia resolución. Es decir, no tenemos el documento soporte que sirvió de base para emitir la misma. Y el personal jurídico, pues el que está llegando, vas a ver el día de mañana que revelemos cierta información, es personal que no tiene experiencia. Gente que está siendo colocada ahí, digo, por algún pago de favores. Entonces, todo esto, la verdad, pues nos da una radiografía completa de que el actual sistema anticorrupción que tenemos, el vigente, esperemos que el futuro cambie, pero el vigente realmente no funciona. Claro. Pero mira, imagínate, 14 millones de pesos ganaron estos empresarios que recibieron información, de acuerdo a las cifras que da el gobierno. La información de dónde se quería instalar Toyota y fueron y compraron. El gobernador Márquez anunció un programa de austeridad donde se quita 30 mil pesos de su sueldo que vienen a representar 400 mil pesos al año. Pues mejor que haga bien las cosas, que se ahorre los 14 millones, si es que fueron solo 14, y no nos venda que va a ser austero por 400 mil pesos al año, ¿no? Sí, es realmente una... Es una medida populista, yo así la veo. Pero sirve para contrastar, pues, ¿no? Aún aceptando las cifras de la transparencia, de la Secretaría de la Transparencia. Sí, a un 14 millones, pues cualquiera de nosotros, ¿cuánto nos llevaría de tiempo ganarlos haciendo un trabajo honesto y transparente? Pues yo creo que muchos años. Así es. Muy bien, Roberto. Bueno. Pues seguimos atentos a tus esfuerzos. Yo creo que es importante que desde la sociedad civil, el gobierno quiere esto, ¿no? Que se participe, lo promocionan mucho, que se presenten denuncias, que la Secretaría sirva para algo. Bueno, pues hay que seguirlo haciendo, darles esa satisfacción. Pues sí, yo sí le estoy agarrando la palabra al gobierno y, pues bueno, no hay resultados, pero no me desanima, ¿eh? Entonces mañana seguimos en la lucha y mañana tendrán nueva información. Bueno, y estamos atentos a lo que hagas y a platicar contigo. Dale, muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes. Bueno, déjeme hacer un corte muy breve para regresar a la zona.